Jálelo, jálelo ¿Ah? ¿Pero por qué me haces así? ¡Ay! ¿Pero por qué me haces así? Dime que me lo puso mal Es que tú no estás bruja Es que me puso mal Pero mira, no se abrocha pues Amigo, por favor, ayúdeme Amigo, ayúdame, ¿no te pasa que se me salió el soceño? Yo lo puedo agarrar ¿Será que me lo puedes ayudar a poner, por favor? No, echárselo No sé ¿Por qué? Imagínate que te hubiera pasado esto Por favor, en serio Ya luego vamos a la casa Eh... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Sí, sí, ahí está, bájalo rápido Pero, amiga A ver, pero revíselo bien Jálelo, jálelo ¿Ah? ¿Pero por qué me haces así? Oye, 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 oye Estúpido de mierda ¿Qué eres picado? ¡Sale de aquí! Espérate, sale de aquí No, 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 espérate, espérate Toma, ponte tú sola No, como no ¿Te ayudo entonces a ponerlo yo? No, que él me ayuda ¿Y por qué? Pero yo te puedo ayudar a ponerlo No, no Pero no seas así, oye, te indignidad un poquito Entonces eres... ¿Por qué? ¿Por qué te lo vas a poner por un hombre? Déjate, yo te lo pongo Porque es una mujer con una mujer se va a derrubar No, no, es una... te estoy ayudando No, no hay coraje, se nota, no más me... ¿Por qué? ¿Por qué me dices que él te lo ponga? No, déjate ¿Se lo vas a poner? ¿Se lo vas a poner? Te lo puedo poner yo, si quieres Ya, está bien Ya, espérate No, lo que quieres Espérate a ponerlo Yo te lo acomodo Pero con tal de que te lo vayas rápido Ay, pero me estoy haciendo dolor Mete la mano, mete la mano Ya, ahí te lo tomo Ya, vámonos Vámonos, coge, coge, coge Vámonos Ya, sí ve que me lo puso mal Es que tú no estás pro No, pues es que me puso mal Te lo acomodo bien Te lo acomodo bien Ya, ahí Vamos Oiga, amiga, 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 amiga Está bien Amiga Amiga Amiga, es una broma Mira, ahí hay una cámara Está grabada, salió Si quieres esto, amigo Esto Yo no soy todo No, chao Gracias, señora Ay, amigo, ayúdame, por favor Amor, parate, parate Es que mira, tengo aquí Abróchame, por favor Abróchame No, sí se abrocha, amiga No, sí se abrocha Espérate, espérate Aquí, aquí, mira, a ver Abróchame aquí Pero búscale, búscale Búscale, búscale Búscale, búscale Mira, se puede parar, mira Que sigue No, es que es porque... No, sí puede ver Pero a ver, abróchame No, aquí Es que es aquí No tiene broma No, no tiene broma No, pero ¿por qué me dejan sin saber? Me está viendo todo el mundo 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 Tú fuiste Yo no fui ¿Por qué va a ser mi culpa? Tu culpa No, porque no tiene broche No, 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 no Esto tiene delante Entonces fue usted mismo Corta, bese y retira A ver, pero espérate, ayúdame, ya Ayúdame, ayúdame No, 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 no No te tienen que ayudar Pero entonces, ayúdame tú Tú tenés esa brocha Ya, yo te ayudo Ya, pues a ver Pero espérate Pero espérate Pero a ver Pero a ver Ay, pasé, mi a**o Mira, por otro lado Mira, es que no entiendo Yo nunca me he comprado Aquí está, aquí está A ver A ver Ahí se abrocha Ay, pero ¿por qué me to**o? Porque lo tengo que abrochar, pues Pero mira, no se abrocha, pues Mira Pero a ver, espera Ay, ya Ahí ha sido Ay, sí Hágase la que no sabe Ahí ha sido Ahí ha sido Uy, no No me sabes Yo creo que tú sabes más Abrocha No, no No vas a hacer nada No No Ya no Ay, pero es que yo no sabía, pues ¿Qué está intentando con todo esto? ¿Ah? ¿Qué está intentando con todo esto? Esta es una broma Mira, ahí hay una cámara Ahí hay otra Y está siendo grabada Es una cámara escotida Saluda la cámara Jajaja No 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 ¡Gracias!